Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía, dio a conocer que al terminar el mes de junio se reportaron 28 denuncias por el delito de robo, lo que viene a sumar un caso diario, siendo el mes con menos denuncias. Si tomamos en cuenta la gran cantidad de colonias que existen en la ciudad, podemos considerarlo bajo, ya que en meses anteriores hemos llegado a recibir hasta 40 denuncias en sus diferentes modalidades, sobre todo el robo a casa habitación, es uno de los principales. Bueno, por lo que respecta al delito de robo, tenemos dos factores de medición. El primer factor de medición es el que tiene que ver con las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y el otro de los factores es cuando se presenta una denuncia por vía 911 y este es confirmado por la autoridad policíaca, es decir, por la Agencia de Investigación Criminal, que son los que de alguna manera se constituyen a verificar los hechos consumados. Podemos decir que el mes de junio, que recién estamos terminando, es uno de los meses que se ha presentado con más bajo índice de robo, de incidencia de robo, toda vez que el número de los mismos ha sido de 28, es decir, casi un robo en promedio diario, el cual, si tomamos en consideración el total de colonias de la ciudad, pues evidentemente es un número que es importante y porque está de alguna manera justificado que bajan los índices delictivos. Es importante señalar que evidentemente son diversos factores los que participan para poder nosotros hacer nuestros análisis de cartografía y política criminal. Aún y cuando es un mes bajo, pues no nos confiamos y estamos en perspectiva de continuar con las investigaciones en coordinación con los primeros respondientes para continuar trabajando y haciendo políticas públicas a partir de los tres niveles de gobierno y evitar que esta cifra se dispara.